Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, estamos emitiendo desde Argentina para todo el mundo. Agradecemos, como siempre, a las televisoras que nos retransmiten en América Latina y, comenzando este programa del mes de febrero, vamos a hablar de Perú. La situación sigue siendo muy difícil en Perú, muy grave lo que está produciendo la dictadura cívico-militar de la señora Dina Boluarte, que, como ya lo hemos hablado en otro momento, es una usurpadora que aprovechó toda la confabulación que hizo el Congreso, el Congreso corrupto del Perú, con, obviamente, la adhesión del fujimorismo de la derecha, la ultraderecha peruana, para derrocar al gobierno legítimo de Pedro Castillo. Y allí coló esta mujer ambiciosa llamada Dina Boluarte, que se ha ido transformando realmente en una mujer con una clara consistencia y esencia criminal. Porque lo que ha hecho Dina Boluarte en este mes y medio de gobierno es nada más y nada menos que una práctica etnocida contra el pueblo indígena, contra el pueblo pobre del Perú. Hay ya más de 60 muertos y muertas, hay miles de heridos y detenidos y detenidos. Hay gente desaparecida en el Perú actual. Hay una política de adhesión total hacia los Estados Unidos, hacia las multinacionales, hacia las megamineras, los agronegocios. O sea, realmente la dictadura peruana que está ejerciendo todo su poder a través de la represión y la militarización del territorio, con policías atacando, golpeando, torturando y militares desplazándose por todo el territorio, están demostrando que los golpes militares, los golpes cívicos militares siguen siendo una constante en el territorio latinoamericano. En algún momento se dijo, bueno, ya no es tiempo de golpes militares. Bueno, aquí están. Estas son las nuevas formas. O sea, cómo una persona que era vicepresidenta del gobierno de Pedro Castillo pegó un salto hacia la ultraderecha y hoy gobierna con el mismo estilo que gobernaría Keiko Fujimori, que es su aliada en este momento. Por supuesto, el pueblo peruano sigue resistiendo. Ha habido movilización tras movilización a Lima y en todo el territorio bloqueos de rutas y la consiguiente represión, por supuesto, que ha traído lo que decíamos antes, un saldo doloroso de muertos, heridos y detenidos. Para hablar de esto tenemos hoy a una compañera que se llama Lourdes Huanca. Ella es presidenta de la Federación de Mujeres Campesinas, Indígenas y Asalariadas del Perú que ha tenido que viajar a Naciones Unidas a visibilizar esto, porque lamentablemente hay un silencio en América Latina a nivel de los gobiernos con respecto a la solidaridad con el pueblo peruano. Entonces, Lourdes Huanca ha tenido que ir a Naciones Unidas y allí ha testimoniado sobre esto y esta es una entrevista que le ha hecho una compañera y colega periodista allí en Naciones Unidas. Entonces, fue muy duro donde las mujeres, donde los hombres campesinos desde las regiones, desde las provincias. Nosotras en Lima hemos estado en una asamblea, como fue Mucariná, mi organización, asamblea de cierre de todo el año, hemos estado como 60 mujeres. Ese momento mismo nos fuimos a una marcha, nos trasladamos a la plaza San Martín y de ahí caminamos. Hemos ido a la plaza, a la avenida Alfonso Ugarte, donde estaba detenido. Entonces nos dispararon las bombas lagrimógenas, etcétera. Era una confusión muy dura, muy, muy dura. Una situación muy dudosa, aun porque 2023 era un año muy crítico e importante, sobre todo respecto a la concesión en minera. Yo creo que voy para ahí, porque las matanzas empiezan a venir con fuerza desde ese día 7 de diciembre, donde inician la señora Dino Avaluarte, de acuerdo a la voz campesina e indígena, las mujeres y hombres, es la usurpadora, porque para nosotros es el presidente Pedro Castillo democráticamente elegido. Ahora, el presidente Pedro Castillo, en las asambleas que hemos tenido, reuniones que hemos tenido con él, en una de ellas, viendo de que nuestros hijos, hijos de las compañeras, compañeros, tienen plomo en la sangre por la contaminación de las empresas mineras. En Cerro de Paz, Costa con plomo, Huancabelica, sucesivamente. Entonces, el río se están contaminándose y la Pachamama, la tierra está estéril quedando. Entonces, nosotros decimos, señor presidente, no podemos quedarnos callados de esa manera. Entonces, y estamos hablando con ministros y estamos hablando con dirigentes y dirigentes dentro del Palacio, en reunión. Es ahí donde el presidente dice, bueno, vamos a tener que revisar las concesiones, ¿no es cierto?, mineras, con qué cláusulas se ha firmado y si vamos a ver de que no han respetado las cláusulas correspondientes, entonces hay que ver dos veces para poderlos renovar, ¿sí? Este año, 2023, cumple 30 años las concesiones mineras. En estos momentos, nuestra lucha es la libertad de Pedro Castillo, pero más allá de esa lucha, es que no nos van a quitar media vuelta a nuestros territorios. En el Perú, totalmente, cada vez que ha habido las empresas mineras se han adueñado de nuestros territorios, a las mujeres nos han despojado de nuestras tierras. Y cuando nos despojan de nuestras tierras, se pone más crudo la realidad, porque las mujeres campesinas indígenas trasladan, se trasladan a la ciudad. Y nos violentan nuestras culturas, nos violentan nuestra vida. Y nuestros hijos también son maltratados, porque del campo a la ciudad es otra vida. Entonces, siempre hemos venido discutiendo, siempre hemos venido peleando por nuestros derechos. Ustedes tal vez se recordarán de Conga, la señora Máxima, igual lo han maltratado, lo han arrastrado, igual. Pero yo creo que en estos momentos, el que lo tienen encerrado a Pedro Castillo es justamente por eso, porque él más ha estado al lado del pueblo. No ha estado dialogando, porque te aseguro un 100%, si Pedro Castillo, con todo su objetivo, hubieran coordinado con la derecha, hubieran coordinado con ellos, estarían tranquilos ahorita gobernando. Pero como no ha estado, como no entraba a tallar, porque nosotros le decíamos claramente, usted es elegido para el pueblo y es del pueblo. Así que usted tiene que defender el derecho. Es por eso que nos están matando, porque nos están matando. Son 60 muertos en estos momentos, jóvenes. Creo, al mismo tiempo, el presidente mencionó que iba a cobrar los impuestos que deben las grandes empresas, estas empresas monopolios, dueños, que se creen dueños del Perú, deben, no deben 100 mil, deben más de una millonada de plata. Entonces, cuando reunimos con el presidente, dijimos, y ese recurso que se va a recaudar, va a ser distribuida a las diferentes localidades de los pueblos indígenas originarios, que haya buenas escuelas, porque se están derrumbando las escuelas, etcétera. ¿Cómo no íbamos nosotros a estar al lado de un presidente que está, pues, queriendo dar un oxígeno? Porque toda una vida, los pueblos indígenas, mujeres, campesinas, se ha vivido con una exclusión, con una discriminación racial y fatal. Siempre minimizando la capacidad de las mujeres campesinas. Siempre minimizando la capacidad de los hombres y los sabios y sabias. ¿Quién pone, quién garantiza la alimentación a la mesa el pan llevar? ¿No son los campesinos? ¿No son los productores? Hoy nos están matando. Sobre todo en un Perú donde la constitución, donde los derechos de esos mismos campesinos, del pueblo indígena, todavía no ha sido ratificado. Lamentablemente. Sufren siempre una discriminación y un racismo que se está viendo en estos días, en las masacres. Es duro reiterar las palabras que los gritan a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Por ejemplo, los hijos de los campesinos, campesinas, les han albergado, les han abierto la universidad de San Marcos. ¿Qué es lo que hizo la policía? Es romper, entraron, rompieron la puerta. Y a todita mis hermanas y hermanos les han tirado al suelo como delincuentes. ¿Eso es dable? ¿Es dable que a una mujer de edad, de 70 años, donde dos policías lo arrastra? Es injusto. O sea, en estos momentos no hay derecho de vida, no hay derecho de la libertad de expresión, no hay derecho de caminar en las calles. Está sitiado de policías, está sitiado de soldados, porque está declarado estado de emergencia. Y lo más curioso para la señora Dina Baluarte, de todas maneras, nosotros pedimos justicia. Necesitamos paz, pero con justicia. Necesitamos que nuestros compañeros que fallecieron menores de edad, sin piedad, mataron a nuestros hijos de 15, 16, 17 años. No puede ser dable. Pero él dice, ella mencionó de que este proceso, este proceso de investigación y de juicio va a ser militar. No va a ser como nosotros le decimos civil. Nosotros decimos, nosotros no queremos un juicio militar porque queda impune todo el desastre, la matanza. Pero si es un juicio civil, tiene que pagar, tiene que pagar esa sangre. Nosotros, yo me pregunto, ¿no somos seres humanos? Eso me recuerda mucho a mí, Lourdes, lo que ha pasado con Áñez en Bolivia. Es como que más allá de las excusas que han encontrado para destituir a Castillo, se queda encubierto ese racismo, ese fascismo hacia los pueblos indígenas, que al final viven y ocupan los territorios que tienen más intereses económicos de esos países, al final. Y Perú, como Bolivia, es un país de minerías, es un país donde siempre han habido intereses de la oligarquía y también intereses extranjeros. Yo creo que es un temblor que tienen ellos dentro de ellos en el perder el poder que es para ellos. Lo que vale es el dinero, lo que vale es... A ellos no les importan los derechos humanos, no les importa el ser humano. En Puno han encontrado el litio, el oro blanco que lo decimos, definitivamente. Y Puno es las compañeras, compañeros del sur que nos dicen, el sur son los terroristas, lo que nos dicen, somos terroristas. Pero sin embargo en nuestro país hoy se levanta Norte, Centro, Oriente, todo nuestro país y nuestros compañeros, compañeras, hijos e hijas que están en la capital de Lima. Es lo que nosotros, nosotros leemos de esta lectura de esta política de estos empresarios grandes, de esta derecha, bueno, señores provincianos, vuélvanse a atrever a ser pues candidatos a la presidencia, su futuro es la cárcel. Bueno, pues señores, vayan siguiendo, sigan haciendo las marchas, ya hay 60 muertos, seguiremos matando. Porque no tienen un ápice siquiera de conciencia de decir, de pedir perdón. Y si lo pide el perdón, felicitan a los policías, felicitan a los soldados, ¿no es cierto?, a que nos estén matando. Tenemos congresistas ahí que pagamos con los impuestos peruanos y peruanas, pero sin embargo estos congresistas lo que hacen es decir, vayan a matar a estos delincuentes, vayan a matar a estos terroristas. Creo que no se puede, no se puede tildar a las personas campesinas indígenas como terroristas. Entonces es por eso que nosotros venimos aquí a pedir el auxilio. De acuerdo a la 169 de la OIT, de acuerdo a este convenio que se ha dado, es que hay que te dice que respeten los derechos de los pueblos indígenas. Ahí te dicen incluso que vayan a consultar, pero sin embargo siempre hay en esta manera de maltratar, de maltratar, de violentar. No es justo. O sea, por eso también vengo en nombre de la población peruana campesina indígena en la cual pedimos justicia. Pedimos que esta instancia, las Naciones Unidas, debería manifestar que cese la matanza, la masacre que hay, hay masacre. A pesar que estoy dando esta denuncia porque no estoy inventando, no estoy mintiendo. Bueno, tenemos la prensa ahí, el comercio, que salen que yo estoy viniendo a mentir. Yo les pido, vayan a Perú. ¿Es el gobierno peruano actual? El gobierno peruano actual y la prensa que tienen ahorita, ahora sí sacan todo lo positivo. Dicen que está trabajando muy bien, Dina Ovaluarte, según la prensa. Pero igual hay imágenes de la masacre. Pero dicen que estamos mintiendo, pero sin embargo yo vengo a pedir, vengo en son de paz, pedir justicia para mis hermanas. Yo pregunto, ¿qué madre no va a sufrir por sus hijos matados? ¿Qué esposa no va a llorar por el esposo matado, por el padre, por el tío? Si nos arrasan, nos meten presa sin poder defendernos. No permiten ni siquiera que adentren fácilmente los abogados. Y si te dan la libertad, se quedan con los documentos. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué parte de la historia de nuestro mundo es eso que es aprobado? Yo creo que no. Creo que no. Creo que todavía no perdemos la esperanza por eso. Lo único, porque en esos momentos en el Perú, mi estimada amiga, en estos momentos no hay justicia. Poder legislativo, poder judicial, el ejército, todo lo que tiene que ver la prensa mermelera y en partes mencionar, incluso la iglesia debería manifestarse de inmediato. No lo ha hecho y no lo hace. Todos los poderes están en contra de nosotros. ¿A dónde vamos a acudir a pedir salvación de nuestra patria? Díganme, por eso estoy aquí. Por eso, amiga. Y después de ver esta entrevista a Lourdes Huanca, vamos a un corte publicitario y seguimos con más resumen latinoamericano. Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos. Y continuamos en resumen latinoamericano. Y ahora vamos a hablar de Cuba y un encuentro que se ha realizado allí muy importante. Es el quinto encuentro por el equilibrio del mundo. No se realizaba desde poco antes de la pandemia. Y esta vez contó con la concurrencia de muchísima gente vinculada precisamente a los derechos humanos, a la lucha contra el extractivismo, por la ecología social, por la idea de un mundo mejor que sí es posible si nos pusiéramos todos de acuerdo en el mundo. Bueno, el resumen latinoamericano estuvo allí presente con nuestras cámaras, con nuestros periodistas, con la corresponsalía del resumen latinoamericano en Cuba y recogió una serie de testimonios que vamos a ver. Entre ellos la presencia de ese intelectual y luchador brasileño que es Frei Betto. Vamos a ver lo que recogieron las cámaras de Cuba en resumen, que es la corresponsalía del resumen latinoamericano en Cuba. La religión es una obra cultural, una cosa creada por nosotros. Y subrayo también lo siguiente. Las religiones son muy recientes porque las primeras religiones suben... Bueno, primero este quinto encuentro de solidariedad es un éxito total por dos razones. Primero, porque hemos pasado tres años sin poder realizar este encuentro por fuerza de la pandemia. Segundo, aquí hay representantes, delegaciones de 88 países. Eso nunca se había llegado a tanta gente, a tanta representatividad. Entonces, lo que demuestra dos cosas. Primero, un interés muy grande por la obra de Martí y por todo lo que Cuba significa como una patria soberana, independiente y capaz de enfrentar el império americano. Y segundo, yo he hecho de vencer todas estas dificultades del bloqueo, de la pandemia, incluso del transporte que ha sido muy afectado por la pandemia. Y la gente venir aquí para prestigiar a Cuba, prestigiar la revolución y prestigiar la memoria de Martí. Entonces, creo que es un éxito completo. Y Martí es un aglutinador. Si hay en todos nuestros países, la gente de izquierda, lamentablemente, está muy dividida. En Brasil hay un ditado que la izquierda solo se une en la cárcel, ni mismo en la cárcel se une. Porque yo estuve en la cárcel, había distintos grupos de izquierda, en fin, no importa. Ahora, efectivamente, Martí y Cuba unen toda la izquierda. Todos los que son progresistas, todos los que son por la liberación, son solidarios a Cuba. Y tiene Martí como una especie de luz que nos orienta en el camino, por su ejemplo y por su obra intelectual. Yo solamente conozco dos personas que han reunido la práctica revolucionaria y el ejercicio intelectual de una manera muy armoniosa. Leni y Martí, o mejor, Martí y Leni, porque Martí viene antes de Leni. Entonces es impresionante que este hombre, que no ha vivido muchos años, ha tenido esta posibilidad renal de hacer una obra muy completa, que se tornó raíz de la cultura cubana y, al mismo tiempo, grande inspirador de la Revolución Cubana, como Fidel siempre subrayó. Y, cada vez que se lee Martí, se percibe lo cuanto es actual. Martí es un pensamiento de futuro, no es un pensamiento de pasado. De ahí, la importancia de cada vez más crear en nuestros países centros martianos, ciclos de cultura martianos, ciclos de cultura martiana, teses en las universidades. Hay mucho a explotar todavía en la obra de Martí. Sí, la derecha siempre va a actuar porque está desesperada con esta posibilidad de nuevo volver a la ceremonia progresista de izquierda en un conjunto del continente. Pero todo indica que vamos por ahí, porque la gente acaba de elegir Lula en Brasil. La gente reforzó cada vez más la Revolución Bolivariana. Ya ahora, ahora, ni mismo se pone la hipótesis de un gobierno alternativo, estas cosas que la derecha intenta inventar. Y la reacción que la gente está teniendo en Perú, por la deposición del golpe que ha sofrido Castillo. Enfim, yo estoy muy otimista, desde el punto de vista de los avances que se dan en América Latina hoy, de los gobiernos más comprometidos con los anhelos populares. Estoy muy otimista en este sentido. Fundamental, primero porque es nuestra organización, no es la OEA, que es la organización de la Casa Blanca. Segundo, porque logra una gran unidad entre todos los países de América Latina y Caribe. Y tercero, porque hay ahora una serie de puntos que han sido definidos en Buenos Aires, incluso la posibilidad de se crear una moneda única en el continente, lo que facilitaría mucho tanto el comercio como el turismo. Entonces, estoy muy... Eso son maneras de ir quebrando fronteras entre nuestros pueblos y facilitando cada vez más nuestra integración. Aplausos Preferimos morir parados luchando, pero no vamos a permitir que hagan de nosotros lo que ellos han hecho por todos, por todos esos años. Estamos hablando desde 1898 hasta ahora. Y eso son muchos años. Y he visto puertorriqueños que han perdido su vida, obligados, obligados a servir al gobierno estadounidense. Quiero que sepan que a mí se me obligó ir a Vietnam. No fue porque yo quería ir a Vietnam. Fue porque el gobierno de Estados Unidos me obligó, porque quería, quería. Si yo no iba a Vietnam, eran cinco años de prisión federal. Y yo creo que si hay una injusticia grande en el mundo, es cuando una persona que no haya hecho nada, se le mete en una cárcel. Y las cárceles estadounidenses, las cárceles estadounidenses son las peores en el mundo. Hay un comentario que hizo Amnistía Internacional que dijo que lo que hacían todas estas estructuras que criminalizan a la gente es un crimen legal para aquellos que estamos presos. Todos somos pensadores y luchadores. No hay que separar a los intelectuales de nuestros pueblos. Es importante escucharnos entre todos. Aquí nos estamos escuchando. Pero no solo tenemos que escucharnos, sino tenemos que implementar acciones. Y es hora de pensar. En todas, en todos y el todo. En el Takpacha es un código que emerge frente a la crisis global del capitalismo. Emergen códigos desde las culturas milenarias. Takpacha significa todo lo que existe. Y Caguana es otro código que está codificado en la huipala, que es la codificación del arco iris y el arco iris de fronteras. Caguana. Caguana te está diciendo mirar más allá de lo que nuestros ojos ven. El antropoceno ha puesto en riesgo a nuestro planeta, a nuestra madre tierra. Todo está en riesgo hoy día. Nuestras montañas están en riesgo, nuestros ríos, el agua, nuestras abejas, nuestros nevados están en riesgo. La vida misma, nosotros estamos en riesgo. Volver a ser jihuasa. Es que hemos dejado de ser, ese es el humano integral, parte de la naturaleza. Volver a ser jihuasa. Jihuasa, igual no soy yo. Somos nosotros. Jihuasa es la muerte del egocentrismo. Jihuasa es la muerte del antropocentrismo. Y jihuasa es la muerte del eurocentrismo. Aillú no es un modelo de organización de sociedad solamente. Aillú es un sistema de organización de vida. Todo un sistema de organización de vida. Jaya, igual por la vida. Por eso decimos, cuando empezamos nosotros, cuando tenemos que compartir alimentos, jaya, decimos. No decimos buen provecho. No decimos gracias. Cuando terminamos de alimentarnos, decimos jaya. Jaya. Jaya significa por la vida. Y todo lo que tenemos que hacer es por la vida. Por el Tajpacha. Y tenemos que apoyar, empujar lo que están haciendo nuestras autoridades en Cuba. Nuestros hermanos que están luchando. Nuestros hermanos de Venezuela. De nuestro continente, en otros continentes. Es decir, hay que apoyar el trabajo que están haciendo ustedes. Apoyar, empujarlo y no aplastarlo. Yo voy a terminar con esto y les voy a decir que me acompañen empujando. Esto es lo que estamos haciendo nosotros. Apoyar. ¿Qué retos, qué desafíos pudiera encontrar un intelectual en potencia en el mundo tan complejo que vivimos hoy? Lo primero que me viene a la mente es enfrentar la infodemia, la pandemia de información, el bombardeo mediático. Mucha información circulando todo el tiempo, en todos los lugares, hablando de todo lo posible. O al menos así parece. Encontrar los patrones de las noticias que más se repiten, de las formas de pensar, de las matrices de opinión que se generan, de las voces que se silencian. La capacidad de discernir, yo creo que es un elemento de partida que debemos tener en cuenta. Todos aquellos que estemos cuestionándonos estas cosas. ¿Qué desafíos tienen las personas que crean, que buscan en el conocimiento pasado crear, reflexionar para construir un mundo mejor? La capacidad de discernimiento también tiene que ver con la capacidad crítica. Una de las frases, una de las sentencias más contundentes que he oído de Fidel en los últimos tiempos y que se ha estado retomando incluso por la televisión, es esta de que, tal cual como están montadas las cosas en el mundo de la información, pareciera que no solo está en peligro las opiniones, sino la capacidad propia de tener uno su propia opinión. La propia capacidad de pensar de los seres humanos en estos momentos se encuentra en peligro. producto a las agendas y a los intereses que siguen aquellos que dominan los medios de comunicación masiva, que no quieren ciudadanos, quieren consumidores. Entonces, ese es un primer elemento. Un segundo elemento es cómo canalizar nuestra energía. Salimos de las universidades, salimos de nuestro espacio de formación, sea autodidacta, sea formal, sea mixta, con mucha energía y muchas ganas de hacer. Y a veces encontramos que el mundo no va al paso nuestro. O no tiene la capacidad de, no tenemos la capacidad de insertarnos en las dinámicas que ya están preestablecidas. Y nos encontramos con inercias, nos sentimos incomprendidos, sentimos muchas puertas cerrarse en nuestras narices. A veces, a veces por ignorancia, a veces por vagancia, a veces porque nosotros mismos pensamos demasiado y nos tomamos demasiado en serio. Y es algo que debemos tener en cuenta también. Cuando y cómo nos acercamos a los lugares, cómo identificamos a los lugares en donde podemos completar nuestra formación y poner lo que hemos aprendido en servicio de los demás. No nos consideramos intelectuales, por lo menos desde el trabajo que hacemos allá. Simplemente nos consideramos seres humanos cumpliendo con nuestro deber. Respondiendo al llamado que hizo la red en el 2004 de cómo hacer un proyecto que rescate a la humanidad. No solamente defender, cómo rescatamos a la humanidad. Y en ese proceso yo creo que también tenemos que ir identificando y no asumir que está por sentado o que todo el mundo le entiende de la misma manera, pero ir hablando también de lo que son nuestros dilemas de la humanidad. Entender que la humanidad enfrenta el dilema de un modelo político, la democracia representativa, un modelo que nos legó la burguesía europea hace 200 años, y que hoy los sectores de la ultraderecha en todo el mundo, pero especialmente en Europa y en Estados Unidos, ya han ido descartando. La han ido descartando porque por un lado no les permite, frente a las mayorías y sus conciencias, no les permite seguir imponiendo el mismo régimen o la misma agenda política de siempre. El juego que nos enseñaron de que con votar podíamos lograr cambios sustantivos en la sociedad han decidido que hay que desfarcarlo, que hay que vaciarlo de contenido, que hay que prevenir por todos los medios posibles, que los pueblos organizados lleguen al poder por la vía electoral, y a los que llegan, como en los casos de Brasil, en los casos de Bolivia, de Perú, se están invirtiendo millones tras millones en subvertirlos de todas las maneras posibles. Por lo tanto, para nosotros del otro bando, a veces un poco más desorganizados, a veces un poco más desunidos y menos claros de lo que estamos enfrentando, tenemos que asumir ese dilema de la humanidad. O trascendemos el modelo actual de la democracia o dejamos que nos venzan en ese campo político. Bueno, y esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la semana próxima con más resumen latinoamericano. Gracias. 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 Gracias.